si tu caribe se apaga cuando dejas de acelerar estas son las tres cosas que debes de revisar para resolver el problema la primera válvula electromagnética que esté funcionando que abra y cierre eso lo puede checar poniendo switch quitando el el alambre que conecta y lo chocas y se tiene que escuchar como abre y cierra la otra es carburador que esté sucio hay que destapar y lavar sopletear también bien para que se destapen todas las espreas si estas dos están en perfecto estado entonces hay que checar que no esté rota la junta del múltiple de admisión o que no esté roto o que esté bien puesto